Al entregar el Premio Nacional de la Juventud 2018, el presidente Enrique Peña Nieto aseveró que su administración ha dedicado esfuerzos para apoyar la creatividad y las iniciativas de los jóvenes mexicanos. Estados Unidos elevó a 10 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Nemencio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador consideró que la polémica generada en torno a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México permite que la gente se entere y participe en la consulta que se hará al respecto. México se ubicó en el lugar 46 en el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial y en el segundo puesto a nivel América Latina, solo por debajo de Chile destacó la Secretaría de Economía. El español Rafael Nadal, número uno del ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales, será el rival a vencer dentro del Abierto Mexicano de Tenis 2019, año en el cual se celebrarán 26 ediciones de este certamen. Las tradicionales calaveritas de dulce, típicas en los altares por el Día de Muertos en México, son protagonistas de la miniserie de animación Sugar Schools, que estrenará el canal Discovery Kids en alianza con el estudio de animación mexicano MetaCube a partir del 20 de octubre. La prestigiosa publicación musical América nombró al mexicano Carlos Miguel Prieto, director de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, como conductor del año por sus esfuerzos para construir puentes internacionales mediante la música clásica. Notimex, comunicación global.